En las redes tiene mil enemigas Prefiere estar sola, no tiene amigas Se pasa posteando fotos indebidas Porque nadie la domina y ella es así desobediente Le encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego Decir que no yo soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego Desobediente Le encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego De su infierno soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego En las redes tiene par de enemigas No se conforma, no cree en las amigas Se para en la de ella y siempre deja rastro Buscando que yo me evoque y la siga Nadie le dé el brazo No le tires balas locas que eso es un atraso Esa diabla no cree en los amores Esa diabla nadie le hace caso En su trampa han caído unos pales Yo conozco sus juegos mentales Le ha ganado a todos sus rivales Pero esta mordida porque conmigo no sale En la cama ella es una demente Sin cojones le tiene la gente No corre por la de nadie Porque ella es así desobediente Le encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego De su infierno yo soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego Le encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego De su infierno soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego Le encanta jugar a la ruleta rusa Nunca le falla la musa Ella nació con todos los poderes Por eso abusa No le tiene que envidiar nada De la diabla factura Gana lo que vale un kilo Y yo doy todo y que es pura Ella supera que mi malicia la supera Que yo diera lo que fuera Por tenerla kiki Pa' quitarte esa guilla Dándote duro Y enseñarte lo que tengo para ti Meternos en otro piki Pa' descuerte los dos Es más friki Tu eres mala pero yo soy más malo Tu un R con peines de Mickey En las redes tiene mi nene mira Prefiera estar sola No tiene amigas Se pasa posteando foto indebida Porque nadie la domina Y ella es así desobediente Le encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego De su infierno yo soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego Desobediente Me encanta jugar con mi mente Se cree que le creo cuando me miente Pero yo le sigo el juego De su infierno soy el fuego Y siempre que me llama yo le llego Noriel 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 Alec y Fido Oh yeah Santana de Golden Boy Oh yeah Baby nosotros no vamos a correr con esa La malicia está en play Todo el tiempo Demasiá de veteranía en el juego Dímelo que anda Nosotros no fallamos Nosotros somos de oro cabrones Santana The Golden Boy